...específicamente con el DICRIM, desde el domingo pasado hemos estado aumentando la operatividad en los diferentes sectores de Santiago, buscando que estos días previos a la Navidad la familia de Santiago pueda vivir una Navidad en tranquilidad y en paz. Desde el domingo se han intervenido algunos sectores con el tema de los delitos sónicos en coordinación igual con la Fiscalía de Medio Ambiente, que nos está dando el apoyo, y un grupo de fiscales, y en el día de ayer y ayer estuvimos en la zona de Cienfuegos, en la zona sur, trabajando en los diferentes sectores que tenemos los números estadísticos quizá más altos relacionados con el tema de la criminalidad, y los resultados entendemos que han sido positivos, se han recuperado armas de fuego, algún tipo de sustancia controlada.